En el municipio del Cantón Morona se han registrado dos cambios de jefes departamentales últimamente y se avizoran otros posibles cambios. El jefe de talento humano de la institución, Ingeniero Milton Marín, informó. La administración pública siempre está sujeta a cambios, sobre todo en la parte directiva. Y obviamente el municipio del Cantón Morona no es la excepción. Bueno, a nivel de direcciones han habido algunas renuncias por parte de algunos compañeros. Por ejemplo, hace unas dos o tres semanas conocimos de la renuncia del director de comunicación. Entiendo que en estos días va a presentar la renuncia el compañero de director de las públicas. También el director de tránsito. El motivo puede ser muchos, ¿no? Y eso ya se tiene que manejar de manera administrativa porque dentro del derecho que tiene la persona de estar o no en un lugar, puede hacer uso de esa facultad y decidir hasta cuándo estar. Y también la ley determina que la máxima autoridad tiene la facultad de remover del cargo a los directivos, en este caso a los directores. Eso es lo que ha sucedido, es decir, sucede alguna situación normal que en todo nivel de administración pase. En cuanto a la salida del director de obras públicas, dijo que no está relacionado con la firma de rechazo a la pretendida reforma a la ordenanza de cobros especiales por mejoras consignada por una persona cercana, al exfuncionario. Vea, cada uno tiene sus particularidades, cada quien tendrá sus razones. Ese es un tema que lo maneja ya la parte ejecutiva con cada uno de los directores. Pero yo le puedo asegurar, si ese es el rumor, esa no es la razón. Eso sí le puedo asegurar. Ante la posibilidad de que el director de TICS deje también vacante su cargo, expresó. Bueno, primero es un tema que tiene que comunicar de manera oficial quienes son parte del gobierno. Y mientras no suceda eso, nosotros seguimos contando con el director de TICS hasta cuando él tome la decisión a sí mismo de no acompañar a esta administración. Finalmente, informó que el alcalde Franklin Galarza se encuentra en la ciudad de Quito. Bueno, él está haciendo algunas gestiones a nivel institucional, pero las particularidades de las mismas no conozco. El funcionario también comentó. Solamente pedir tranquilidad a la ciudadanía, que en esta administración, en este lugar municipal, en esta entidad pública, como en todas las entidades públicas, se dan los cambios, repito, por la razón que sea. Y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante y tener la confianza que nosotros hacemos los mejores esfuerzos para apoyar y salir adelante en esta gran responsabilidad que tenemos como asumir servicio público desde el GAT municipal. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona, Santiago. Morona, Santiago. Gracias por ver el video.